Una joven doncella es una flor, la madre se considera un fruto y la mujer mayor la semilla. En la tradición popular celta se hace esta clasificación que nos deja una bella imagen de la vejez porque una semilla posee el conocimiento, la fuerza para poder generar a partir de ella una flor. Y para la alimentación de las personas mayores, las semillas son buenas, bonitas y casi siempre baratas. Son fuente importante de energía y fibra. Ayudan a la solución de problemas específicos de salud y pueden aportar sustancias que nutran nuestro organismo. Pueden estar contraindicadas en casos muy específicos, pero en general pueden formar parte de una dieta equilibrada. Las semillas enriquecen los sabores de nuestros alimentos y se consumen en ensaladas, patés, panes o se degustan directamente. Bueno, las más comunes serían las semillas de girasol, pipas de girasol le llaman en algunos países o también se le conoce como maíz de teja. Posee generosas cantidades de vitamina E y antioxidantes, esas sustancias que ayudan a combatir los radicales libres que afectan nuestro sistema inmunológico. Sus nutrientes cuidan de nuestro sistema nervioso. Las semillas de girasol ayudan a combatir enfermedades cardiovasculares y algunos casos de diabetes. Ojo, ayudan. No sustituyen ni medicamentos ni tratamientos. Las semillas de ajonjolí o sésamo, así de pequeñitas como son, ayudan a controlar el colesterol. Nos proporcionan potasio, hierro y fósforo que es útil para las conexiones neuronales. Además, enriquece el sabor de patés, de garbanzo, de berenjena. Las semillas de lino o linaza previenen el extrañimiento por su gran contenido de fibra. Ayudan a combatir enfermedades del corazón y auxilian también en el control del colesterol. En México, en Latinoamérica en general, tenemos muchas semillas. Chía, rica en omega 3, pepitas de calabaza con variantes de la vitamina B, quinoa con proteínas de alto valor. Las semillas nos dan energía, minerales, ácidos grasos saludables, vitaminas. En su mayoría tienen un gran aporte calórico. Así que hay que consumirlas con moderación y no olvidar que enriquecen nuestra alimentación y no sustituyen, recuérdelo, ni medicamentos ni tratamientos en ningún caso. Ahora, simplemente disfrutemos de la gran riqueza de las semillas.